Por ahí del 2009 incursioné en esta área de obesidad cáncer. ¿Y por qué? Bueno, porque no sé si sabían, pero hay muchos tipos de cáncer que están asociados con la obesidad, entre ellos, bueno, uno de los más importantes, cáncer de mama, cáncer de endometrio y, bueno, cáncer de próstata y, bueno, casi todos están asociados con la obesidad. Y, bueno, el de endometrio y el de próstata en hombres se les atribuye en muchos de los casos a la obesidad directamente. Entonces, la pregunta mía de investigación en ese entonces es, ¿qué tal si la leptina, que, bueno, no se conocía tanto de la leptina en ese entonces, ¿qué tal si tiene un papel directo sobre la carcinogénesis en el cáncer de endometrio? Porque lo que se conocía hasta el momento era, bueno, sí. J. Misley Hill, si ven las referencias de esta fase, hay varios artículos de él, porque de hecho él es el que pone el primer antecedente de la relación de la obesidad del tejido adiposo con la inflamación. Entonces, por ejemplo, en 1993 él demostró en ratoncitos que esta citocina, que es una citocina proinflamatoria que caracteriza al sistema inmunológico, también es secretada por el tejido adiposo. Entonces, después él estableció también la resistencia a la insulina por la obesidad. Pero bueno, para los que no estén familiarizados con estos ensayos, este, esta es una expresión de mensajeros, que es decir, que está expresando la célula en particular. Este, y en estos carriles se pone una muestra de estos, de este material, este, de RNA, que son los que se van a traducir a las proteínas. Entonces, él puso aquí muestras de ratoncitos delgados y de ratoncitos obesos. Entonces, lo que quiero que vean es que estos dos carriles corresponden al tejido adiposo. Y vean que la presencia del factor de necrosis tumoral no está en el carril del ratoncito delgado, mientras que si aquí hay una bandita que corresponde a este gen, a este transcrito, perdón, este, entonces indica la presencia de una citocina. Y bueno, aquí hay otros tejidos en esta parte de aquí que no son inmunológicos y estos son tejidos inmunológicos. Entonces, este estudio es bastante sencillo, estamos hablando de 1993. Lo que indicó es que esta citocina, que generalmente es producida por componentes del sistema inmunológico, también es producida por el tejido adiposo, pero en situaciones de obesidad. Entonces, este es el antecedente primerito de la relación tejido adiposo-obesidad. Ahora, este mismo autor, en 1994, saca esta publicación. Les voy a explicar este experimento. Aquí lo que él está midiendo son los niveles del transportador de la glucosa, que es la forma en la cual nuestras células, que son sensibles a la insulina, pues se van a alimentar de los azúcares. Porque hasta el momento en que los transportadores glupuato están activos aquí en la membrana, hasta entonces es cuando los niveles de glucosa en sangre bajan, porque la glucosa entra a nuestras células y luego es fosforilada y ya no puede salir. Entonces, esto es, digamos, que una forma de nutrición celular y es dependiente de la insulina. Entonces, él lo que está midiendo aquí son los niveles de este transportador. Y lo que ve es que conforme él incrementa los niveles de esta citocina proinflamatoria, se reducen los niveles del transportador en las membranas de estas células. Entonces, de alguna forma, esta citocina proinflamatoria hace que haya menos transportadores en las membranas de las células. Y en este estudio, en el mismo artículo, muestra este otro experimento, en donde mide los niveles de fosforilación del receptor de la insulina, que sería esta barrita aquí en sólida negra, y del sustrato del receptor de la insulina. Que estos dos, pues, son las, este sería el receptor de la insulina y una proteína adaptadora aquí, que es el sustrato para el receptor de la insulina. Él básicamente está midiendo que conforme incrementa los niveles de esta citocina proinflamatoria, la actividad midiéndolo por fosforilación va a disminuir, por ejemplo, del receptor de la citocina, que es esta barrita negreta, va a ir disminuyendo de forma significativa conforme se incrementan las concentraciones. Y de este sustrato se disminuyen todavía más. Entonces, de alguna forma, la presencia o el incremento del factor de necrosis tumoral en los ratoncitos con obesidad, porque solamente se produce en la grasa de los ratoncitos obesos, disminuye los niveles de la forma en que como se van a transportar los azúcares y también de la señalización. Porque para que este transportador llegue aquí a este nivel de la membrana, se necesita la activación de esta vía de señalización. Entonces, este es el primer antecedente de los procesos inflamatorios y su repercusión en el metabolismo. Ahora ya se sabe mucho más. Esos artículos eran de 1993 y 1994. Ahora ya sabemos que la insulina tiene todos estos procesos, que son el anabolismo, la glucosis, la amostasis de la glucosa, de los lípidos, de las proteínas, de la mitogénesis, del crecimiento, de la reproducción, de la longevidad como tal. Los azúcares determinan la esperanza de vida de todos los organismos eucarióticos y también de la cognición. Entonces, al activar su receptor, la insulina genera estos procesos. Incrementa la toma de glucosa, la síntesis de glicógeno, detiene la gluconeogénesis, detiene la lipólisis, estimula la lipogénesis. Incrementa la síntesis de proteínas, la expresión genética de DNA, incrementa la captura de aminoácidos. Y bueno, como pueden ver, todos los macronutrimentos son regulados por la insulina. Entonces, en estadios de inflamación donde hay incrementos de citocinas preinflamatorias, como lo veíamos la clase pasada, se va a bloquear la vía de señalización de todos los macronutrimentos. Sé que ustedes conocen que generalmente esto solamente se asocia con la hiperglucemia, pero no es así. Todos los macronutrimentos se ven detenidos en la entrada a nuestras células cuando hay bloqueo de la señal de insulina. Y eso tiene algunos, tiene algunos, tiene un background evolutivo. Lo veremos más adelante. Pero entonces, para explicarles en breve lo que sabemos ahora de la señal de la insulina, de los factores de crecimiento similares a la insulina, es que cuando la insulina activa su receptor, bueno, después se van a adaptar estos elementos de respuesta a la insulina. Y todos ellos son responsables de los procesos metabólicos de la señal de insulina. Entonces, a través de RAC y las sinasas ERK, regulan el crecimiento celular, la diferenciación, la síntesis de proteína, y básicamente todo lo que tiene que ver con crecer, con reproducirse, con proliferar. Y esto es a través de estas vías de señalización, que son las AQT1 y estos factores de transcripción que los vamos a ver en todos los procesos metabólicos inflamatorios, MTOR, FOXP3, AQT1 y la proteína sinasas. Pero también regulan la toma de glucosa y el uso de la glucosa. Y bueno, casi todos los macronutrimentos. Es como un sensor que le dice a la célula cuando hay actividad que hay alimentos en el ambiente extracelular que debe de tomarlos y que los va a utilizar para el anabolismo. Pero cuando hay señales proinflamatorias, estas citocinas van a activar su señal también, que es vía tirosín sinasas, y a través de las Januskinasas van a inhibir a este sustrato. Y bloquean de raíz la señal de los macronutrimentos. Entonces, tenemos un bloqueo de toda la alimentación a nivel celular cuando hay procesos inflamatorios. Y es una de las cosas más relevantes de esta fase que tienen que entender. Bueno, pero lo veremos más adelante. Les voy a compartir este artículo, que es obesidad e inflamación. Es un artículo de 2017, en donde se resumen muchas cuestiones de obesidad e inflamación. Aquí el autor nos habla de la relación que tiene la obesidad para estropear de alguna manera la salud. También uno de los objetivos de esta fase es entender que la obesidad conlleva muchas comorbilidades. Y muchas de ellas tienen que ver con la producción de las citocinas proinflamatorias en el tejido adiposo y el incremento del estrés oxidativo. Entonces, eso es lo que vamos a ver aquí. Sobre tejido adiposo, es importante entender, bueno, que no solamente crecen los adipositos en los pacientes con obesidad. El término de hipertrofia se refiere a un crecimiento de estas células en tamaño. Mientras que el término hiperplasia se refiere al aumento en número de las células. En la obesidad no solamente hay hipertrofia e hiperplasia, sino que hay un cambio de la celularidad. Este tejido, conforme los pacientes incrementan su índice de masa corporal, va a ser infiltrado por otras células y muchas de ellas son células del sistema inmunológico. Entonces, se dice que en la obesidad el tejido adiposo cambia también en el número de células y en el tipo de células. Y además, la expresión génica de estas células también va a cambiar. Entonces, tenemos que empiezan a un término, bueno, un proceso de como loops positivos de que lo que produce el macrófago hace que produzca algo el adiposito y a su vez, esto hace que se están generando estos loops. Positivos en donde entre más inflaman los adipositos, más secretan citocinas y entre más citocinas secretan, más infiltra el tejido adiposo por macrófagos y más cosas proinflamatorias sintetican los macrófagos y esto a su vez crece más. Entonces, la obesidad y el síndrome metabólico están caracterizadas por un tejido adiposo que es alto productor de adipocitocinas, citocinas de fenotipo proinflamatorio. Estas son de las más conocidas. Si les pidiera conocer cuáles son las más importantes y de más interés en la práctica clínica o biomarcadores, pues bueno, son la proteína quimiotrayente de macrófago, la interleucina 6, el TNF alfa, pero de alguna forma la proteína C reactiva, y lo vamos a explicar más adelante, nos dice cómo está todo esto solamente checando cuando la proteína C reactiva. Ok, bueno, entonces, el tejido adiposo cambia en tamaño, pero también en celularidad y también en expresión genética en los pacientes que sufren obesidad. Ya habíamos visto también que algunas de las dietas y de lo que se enriquece en la sangre de los pacientes con obesidad, que saben que es alto en lípidos y algunos de ellos, bueno, son estos de ácidos grasos libres. Todo el incremento de lípidos en sangre se sabe que activa los TLRs, que esto lo veíamos en la clase pasada. La activación de los TLRs también va a incrementar la resistencia a la insulina porque las TLRs también activan a las Janusquinazas. Entonces, el mismo tipo de alimentación y el mismo, no sé si sabían que los pacientes con obesidad hay mucha liberación de esta grasa. Entonces, en estos pacientes se amplifica la inflamación también vía TLRs y esto también repercute en que se arruina la señal de la insulina. Entonces, por definición, la obesidad es un proceso inflamatorio crónico donde hay problemas metabólicos. Estos son los mecanismos moleculares. Uno de los objetivos de esta fase es que ustedes logren hacer lo que hace el autor de aquí que es un resumen con cuadros, mapas conceptuales e imágenes de todo esto que estamos viendo en este momento. Entonces, para hablarles de lo que hace aquí el autor, bueno, saben que un excedente energético en los mamíferos se va a reflejar con un incremento en la obesidad porque los mamíferos guardamos las reservas energéticas en forma de gotas de lípidos de triglicéridos en los adipocitos. Entonces, los adipocitos para darle frente a la demanda pues van a proliferar para que tengas tú mal lugares para reservar esas gotas de triglicéridos que sirven como reservas energéticas. Entonces, si continúa el excedente energético va a continuar la demanda y va a seguir creciendo el tejido adiposo. Entonces, ese crecimiento involucra la activación de muchas vías de señalización pero también suceden algunas cosas en el tejido adiposo. Hay infiltración por macrófagos, incrementa la inflamación, hay hipoxinecrosis porque algunas de estas células van a morir por la falta de difusión de nutrientes y oxígeno y la misma hipertrofia y hiperplasia requiere procesos inflamatorios porque para que se nutran estos tejidos pues se van a vascularizar para que llegue oxígeno, nutrientes y toda la vascularización y crecimiento de los tejidos requiere un proceso inflamatorio. Los procesos inflamatorios no son malos solamente pues son un cambio es una activación de los tejidos y de las células para una demanda sobre todo para regeneración. entonces hay infiltración de macrófagos y hay proliferación de adipocitos y bueno esto es lo que va a caracterizar el perfil de la sangre de los pacientes con estados inflamatorios crónicos. Niveles elevados de TNF, interleucina 6 y ahorita vamos a ver el papel de la diponectina que es casi una hormona que es totalmente opuesta a la leptina que es preinflamatoria. Y bueno todo esto se va a reflejar en alteración de en la miostasis de todos los macronutrimentos como ya vimos es un estado proinflamatorio y va a predisponer a muchas enfermedades crónico-degenerativas. Entre ellas bueno tenemos enfermedades neurológicas cardiovasculares cáncer que les voy a hablar un poquito más de esto porque tengo experiencia en esta área de obesidad e inflamación cáncer y esto es con la que ustedes se van a enfrentar más en la práctica ya como en licenciados o profesionales de la nutrición este casi todos los procesos metabólicos pues tienen un componente inflamatorio y bueno son sin número de de problemas o complicaciones en la obesidad pero bueno es importante que entiendan que se ha descrito que los niveles de las citocinas proinflamatorias en sí mismas pues son las que generan las complicaciones entonces mucho de lo que vemos como complicaciones en la obesidad tiene que ver con el incremento de las citocinas y esto también está descrito en el artículo que les pasé por ahí y las más importantes son la interleucina 6 y la proteína C reactiva entonces ¿por qué medir la proteína C reactiva y no la interleucina 6? bueno este demostró que es un mejor indicador de procesos inflamatorios crónicos y de hecho lo que sucede es que se sabe ya que los mayores niveles de interleucina 6 circulante en los pacientes de obesidad son producidos en el tejido adiposo o sea la combinación de la producción de adipocitos y macrófagos que están por aquí va a incrementar los niveles sistémicos de interleucina 6 y la interleucina 6 en los hepatocitos va a producir la expresión de proteína C reactiva entonces este es un este es un mediador de inflamación este que es un mejor indicador de todo lo que está sucediendo de aquí para acá y se considera entonces el referente de hecho es el mejor indicador de problemas de infarto etc es un muy buen biomarcador de enfermedades crónico-degenerativas estos son los niveles este que están publicados para monitorear la proteína C reactiva entonces dependiendo de la sensibilidad de las pruebas que estas también ya son de práctica clínica bueno tenemos puntos de corte pero decimos que son altos mayores de 3 miligramos al litro y bueno cuáles son las repercusiones de la proteína C reactiva hace o exacerba los procesos inflamatorios agudos pero se ha visto que también es una forma de contener la inflamación crónica se sabe que la proteína C reactiva protege este de la hiperactivación del sistema inmunológico entonces tiene esa dualidad de inicio serviría mucho para las respuestas sinatas pero en procesos inflamatorios crónicos va de alguna forma detener la hiperactivación del sistema inmunológico y eso se demostró en ratoncitos y bueno el concepto de adipocitocina va a surgir cuando se descubren que de hecho el tejido adiposo es un gran órgano endocrino que produce muchos mediadores solubles que tienen actividad de tipo hormonal entonces están más de 50 por ahí descritos pero este leptina y adiponectina son casi exclusivamente producidos por los adipocitos entonces bueno de ahí surge el término adipocitocinas porque además esas hormonas influencian de forma significativa las respuestas inmunológicas y metabólicas entonces con el conocimiento de estas hormonas se encontró como las reservas energéticas modulaban este o conectaban al cerebro y le decía mira hay tanta energía y entonces te puedes comprometer a procesos de reproducción a procesos inflamatorios y entonces daba la señal del cerebro para decir bueno hay suficiente energía y podemos hacer todo esto sabemos que en el hipotálamo está el control para muchas funciones entonces cuando se descubre la leptina se da esta respuesta que se estaba buscando y bueno la leptina se produce principalmente en el tejido adiposo blanco también cuando surgieron estas cuestiones de adipocitocinas ya se empezó a hablar de que el tejido adiposo es un componente del sistema inmunológico y ahorita vamos a ver una de las razones fundamentales estos no están viejitos estos del 2011 yo empecé a dar este curso en el 2012 por eso fue una de las cosas que incluí desde la primera clase que les di a los estudiantes de la licenciatura en nutrición y bueno al momento ya hay muchas adipocitocinas reportadas tenemos adiponectina leptina resistina bisfatina o mentina pero quiero que revisen esto la proteína C reactiva el TNF alfa la interleucina 6 y casi todas están involucradas con procesos inflamatorios y metabólicos y eso tiene una razón de ser de la cual les voy a hablar más adelante pero bueno la adiponectina es la dualidad de la leptina es producida por los adipocitos pero vamos a verlo como que los adipocitos delgados son capaces de producir adiponectina estas son algunas de las formas caracterizadas para la adiponectina este es el receptor de la adiponectina y tiene esta cosa que es bastante relevante bloquea el factor de transcripción en FKB y activa a esta proteína quinaza y lo que hace básicamente es que a las células les dice que no hay suficientes alimentos bloquea toda la maquinaria este para proliferar y bloquea también la inflamación y la la leptina hace todo lo opuesto lo voy a retomar lo de leptina en un par de dos positivas pero quiero que primero no sé si les había hablado de esto pero este quiero que vean que J. Misligil ya algunos años después esto es en 2006 ya más de 10 años después de sus primeros hallazgos de la relación de inflamación obesidad y desordenes metabólicos propone que todos estos problemas metabólicos en procesos inflamatorios tienen que ver con que en organismos menos evolucionados estos tres tejidos el tejido adiposo el hepático y el inmunológico pues vienen de donde mismo entonces en nosotros en los humanos durante la evolución se especializaron estos tres tejidos pero mantienen ciertas características que las hacen que cuando uno se active estos también se activen entonces él propone esto que los organismos hay un hay un como una herencia del desarrollo entonces hay un overlapping de las vías metabólicas como vimos las vías de señalización de la insulina y de los por ejemplo de la interleucina 6 utilizan muchos de los mismos componentes y cuando se activa uno frecuentemente están bloqueando al otro y bueno otro que otra cosa que él menciona es que a través de un mismo receptor recordemos que los TLR pueden ser activados por componentes bacterianos virales de hongos pero también por grasa saturada entonces menciona que esto le debería de dar ciertas ventajas a nuestros sistemas y bueno de hecho este concepto es las vías de señalización que son sensibles a los nutrientes se van a bloquear cuando hay procesos inflamatorios entonces lo vamos a ver en la siguiente diapositiva uno de los fundamentos por los cuales sucede pero tiene mucho sentido que si yo tengo procesos inflamatorios que están comprometiendo mi vida pues yo debería bloquear las vías anabólicas para que entonces toda la energía se esté utilizando para protegerme del daño porque recordemos que los procesos inflamatorios indican un daño por ejemplo si un ratoncito tiene una patita quebrada pero también tiene hambre bueno esta señal le va a indicar que la prioridad es el daño y toda la energía debería irse ahí y no en el anabolismo hay que recordar que el anabolismo tiene un costo energético bastante alto y otra cosa bastante importante es entender que los linfocitos y todo el sistema inmunológico bueno tiene un costo energético bastante alto y una de las cosas que nos dieron esta 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 relación evolutiva es que para que se nutran nuestros linfocitos no requieren insulina ellos expresan este otro transportador que es el GLUT1 que no depende de la señal de la insulina y que de hecho se sobreexpresa cuando hay estimulación de citocinas entonces ¿qué significa esto? que en estos procesos de inflamación las señales van a bloquear a todos los tejidos sensibles a la insulina y le van a dejar que todos los nutrientes estén dispuestos para las células que te tienen que defender en esos momentos y esta es otra razón por la cual en procesos inflamatorios hay desórdenes metabólicos porque toda la se supone que todos los nutrientes deberían de estar accesibles para las células inmunológicas que no requieren señal de insulina estos transportadores de hecho se sobreexpresan cuando hay inflamación entonces ese es otro de los fundamentos y bueno otra de las razones por las cuales adipocitos y macrófagos tienen estas relaciones es que comparten algunos procesos y algunos factores de transcripción pero de lo más importante es bueno son capaces de producir los dos citocinas proinflamatorias y entre ellos dos van a procurar que el sistema inmunológico tenga energía cuando se necesita y van a bloquear a todos los demás tejidos pues no se consideran prioritarios entonces esta es una de las razones por las cuales vamos a ver que todos los pacientes con obesidad o con procesos inflamatorios crónicos aunque no tengan obesidad no van a tener un metabolismo adecuado y bueno la leptina se descubrió en el 2000 no es cierto en 1994 donde se descubrió bueno ya había un ratoncito que les daba curiosidad a los investigadores porque cuando era bebecito nacía como con obesidad y conforme crecía pues desarrollaba un tipo de obesidad mórbida y se caracterizaba por hiperfagia es decir comían mucho y desarrollaban todos los procesos que se ven metabólicos en los humanos con obesidad entonces cuando hicieron la clonación de qué era lo que estaba diferente en estos ratoncitos en comparación con los delgados se encontraron que tenían un gen mutado entonces ese gen mutado se le denominó gen OV y cuando se encontró el homólogo en humano bueno eso dio lugar al descubrimiento de la hormona leptina que leptus viene de delgadez y se consideró esta hormona que era la cura para la obesidad pero en ese entonces en 1994 no sabían que de hecho los pacientes con obesidad tienen niveles incrementados hasta 10 veces más de la hormona leptina y resultó que pues no no es la cura para la obesidad la obesidad es un problema más complejo y de hecho los pacientes con obesidad sobreexpresan leptina y bueno de ahí surge el término resistencia a la leptina porque a pesar de tener niveles elevados de leptina en sangre los pacientes con obesidad siguen manifestando hiperfagia y bueno en este mismo estudio se encontró que esta hormona era producida principalmente en el tejido de hiposo blanco entonces también confirma esas sospechas de que el tejido de hiposo no era solamente un órgano de reserva sino era un órgano altamente endócrino y bueno la leptina no solamente tiene que ver con inmunología y no solamente tiene que ver con regulaciones de ingestas energéticas y que tanto gastamos hace funciones en todo el cuerpo eso se le llama pleiotropismo pero para cuestiones de estudio de esta sección solamente vamos a hablar de lo que le hace al sistema inmunológico entonces en el sistema inmunológico la leptina activa todas las células del sistema inmune innato y también las células del sistema adaptativo pero genera esta polarización que es de tipo TH1 y para aquellos que ya saben bueno las células TH1 pues son las que están encargadas de las respuestas proinflamatorias entonces esta es otra de las lecciones de que bueno la obesidad por definición es un proceso inflamatorio crónico porque el incremento en los niveles de esta hormona produce un fenotipo de tipo TH1 y las células TH1 producen las interleucinas de tipo proinflamatorio la interleucina 6 TNF alfa etcétera y bueno por ahí del 2009 incursioné en esta área de obesidad cáncer y por qué bueno porque no sé si sabían pero hay muchos tipos de cáncer que están asociados con la obesidad entre ellos bueno uno de los más importantes cáncer de mama este cáncer de endometrio y bueno cáncer de próstata y bueno casi casi todos están asociados con la obesidad y bueno el de endometrio y el de próstata en hombres se les atribuye muchos de los casos a la obesidad directamente entonces la pregunta mía de investigación en ese entonces es qué tal si la leptina que bueno no se conocía tanto de la leptina en ese entonces qué tal si tiene un papel directo sobre la carcinogénesis en el cáncer de endometrio porque lo que se conocía hasta el momento era bueno si la obesidad genera el 60% de todos los tipos de cáncer pero mucho de lo que se hablaba era que se le echaba la culpa a los niveles incrementados de estrógenos en las pacientes con obesidad y hay algunos desórdenes genéticos que incrementan el índice de riesgo en cáncer de endometrio pero es muy poca la población entonces hasta este momento lo que teníamos de mecanismos de carcinogénesis endometrial en la obesidad era que la obesidad bueno al generar hiperinsulinemia genera niveles incrementados de factores de crecimiento similares a la insulina y esto a nivel ovárico genera hiperandrogemia y esto generaba pues falta de anobulación lo cual disminuía los niveles de progesterona y la progesterona es el antagónico para detener la mitosis e inflamación en endometrio por otro lado los niveles de insulina se asocian a bajos niveles de proteínas de unión hormonas y esto incrementaba la disponibilidad de estrógenos y además el tejido diposo tiene unas enzimas que convierten los precursores de hormonas esteroideas en más estrógenos entonces aquí se amplifican la obesidad los niveles de estrógenos y se disminuyen los contrarrestantes de la hiperproliferación en endometrio y bueno esta era la teoría principal de la carcinogénesis endometrial esto es en 2004 nosotros queríamos explorar bueno qué tal si la leptina directamente está incidiendo también sobre la carcinogénesis porque tiene esa dolidad es una hormona mitogénica pero también proinflamatoria entonces bueno esto ya lo saben hay cambios a nivel celular y genético del tejido diposo y bueno se produce mucha leptina generalmente el perfil de citocinas en estos pacientes con obesidades que todas estas se van a amplificar que son preinflamatorias y quimioatrayentes y la antiinflamatoria producida por el tejido diposo se va a disminuir y de hecho bueno la relación está bien conocida entre más sube el índice de masa corporal más va a subir los niveles circulantes de hormona leptina había algunos antecedentes que asociaban los niveles de leptina con la carcinogénesis de endometrio entre más índice de masa corporal más patologías del endometrio y este es el último archivo que tenía por ahí de que en mujeres postmenopáusicas los niveles de leptina están asociados con la carcinogénesis endometrial había algunos mecanismos reportados también por acá por 2009 por ejemplo esto se parece mucho a la vía de señalización de la interleucina 6 entonces de hecho hay estudios estructurales de que el receptor de la interleucina 6 y las o sea por ejemplo la citocina 6 se parece a la leptina estructuralmente y el receptor de la interleucina 6 se parece al receptor de OVR entonces hay mucha similitud estructural pero también funcional por ejemplo la leptina también se une a su receptor luego hay una dimerización del receptor hay activación de las canosquinazas hay activación de la cesta traslocación a núcleo hay activación de NFKB hay activación de las ciclooxigenazas entonces tenemos casi todo lo necesario para la carcinogénesis mucha inflamación mucha proliferación celular mucha angiogénesis mucho crecimiento entonces todo todo esto hizo que se considerara la leptina como un oncogen para que no conozca el término oncogen son esas cosas que están sobreexpresadas y que son coadyuvantes de la carcinogénesis entonces cumplía con los requisitos para incrementar la proliferación descontrolada resistencia a la apoptosis inflamación invasión metástasis y angiogénesis que son algunas de las cualidades de las células cancerosas entonces bueno estudiamos esto algunos años primero había que definir porque no estaba conocido cómo se expresa el receptor de la leptina en el tejido endometrial durante el ciclo menstrual recordemos que para definir si algo está actuando como oncogen o supresor de tumor primero hay que definir cómo actúa en el tejido en condiciones normales y aquí encontramos que el tejido endometrial expresa el receptor de la leptina pero que va cambiando conforme pasa el ciclo menstrual y que correlaciona con la expresión de los receptores estrógeno y progesterona entonces hay una regulación hormonal del receptor de la leptina o el receptor de la leptina está modulando a los receptores estrógenos de eso se describió después después encontramos que está un poquito sobreexpresado en los endometrios de los pacientes con cáncer pero sobre todo en los pacientes con cáncer de ovario después se publicó que de hecho es un oncogen en la carcinogénesis de cáncer de ovario y luego nosotros reportamos en el 2017 que este ya es un estudio un poquito más actualizado que de hecho la expresión del receptor de la leptina correlaciona con los estrógenos y progesterona y que podría ser un buen mi marcador en la carcinogénesis endometrial lo que significaba es que de hecho parece ser que coayuva al paso de tejido normal a canceroso por la amplificación que sufre en las hiperplasias pero bueno eso es una de las cosas que discutimos aquí y la utilidad que pudiera tener todo esto fue hecho en el Centro de Investigación Biomédica del Noreste del IMSS y por eso es que mucho tenía que ver con la repercusión que podría tener como biomarcador pero en práctica clínica y bueno eso es de las cosas que les quería hablar